Buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa con la que la Consejería de Educación pretende poner y explicar cuál va a ser el programa de inversiones de las obras de reforma, de mejora y de sustitución de los centros educativos de la comunidad de Castilla y León. Pero quería en primer lugar agradecer en este caso la presencia de las personas que me acompañan, desde el delegado territorial, director general, director provincial y en especial el director del centro educativo, que también me acompaña, Nuria, la directora de la Escuela Oficial de Idiomas. Y quiero en su nombre agradecer a todos los equipos directivos de la provincia de Segovia y también de Castilla y León la importante y magnífica labor que están haciendo durante todo este curso, un curso de pandemia, que pone de manifiesto la importancia que desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y desde los equipos directivos y de los profesores se está dando a la educación. Un valor fundamental también en época de pandemia. Hemos comenzado ya este tercer trimestre con un pequeño número de aulas cuarentenadas. Esperemos que con los protocolos de seguridad y con todas las medidas de seguridad se siga manteniendo la educación durante este tercer trimestre en las mismas condiciones en las que se ha desarrollado durante los trimestres anteriores. Por tanto, en primer lugar, mi primera aportación es de agradecimiento y de reconocimiento a toda la comunidad educativa. Hemos querido que sea este entorno, en este instituto, la presentación del programa de inversiones, de obras y reformas, por lo emblemático del mismo. Saben ustedes que es un centro que está reconocido como centro histórico. Ya desde el año 1868 daba educación. Y precisamente porque el centro histórico ha tenido durante los últimos cinco años importantes inversiones de mejora y de reforma, que ha supuesto una cuantía de 250.000 euros. También para este curso, para el curso que viene, el 21, recibe una pequeña inversión para seguir mejorando los aseos de 47.000 euros. Porque para la Junta de Castión, para la Consejería de Educación, no solo es importante la formación académica, sino también todo lo que tiene que ver con la calidad de las infraestructuras y el equipamiento para la mejora de esa educación y de esa enseñanza tan importante. El programa de inversiones para este curso, para el que viene, para el 2021, supone una cuantía de 13,5 millones de euros que tiene por objeto la mejora de las obras y reformas de 213 centros de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Con esta reforma y con estas mejoras pretendemos dar un valor importante a la educación y enseñanza pública. Son todo las mejoras en centros públicos de la comunidad autónoma por la importancia y el valor que tiene la educación pública en nuestra comunidad autónoma. Precisamente para acometer las reformas de estos 213 centros, se ha contado con el papel importante y protagonismo que tienen las direcciones provinciales. En este caso, quiero agradecer a Diego, como responsable de la educación en la provincia de Sogria, Diego de Segovia y también al delegado territorial, el importante labor que se hace también en el ámbito educativo. Todo ha sido de común acuerdo con las direcciones provinciales y con la labor técnica de las direcciones provinciales. Prácticamente todas las obras tienen que ver con mejoras de la escolarización para el curso 21-22 y también con mejoras de eficiencia energética, mejoras de seguridad y mejoras de accesibilidad. Damos mucha importancia a la accesibilidad en el ámbito educativo y prácticamente todas las obras tienen por objeto ese contenido. Junto con estos 13,5 millones, también hay que disponer en valor el convenio, que en breve se firmará con las diputaciones provinciales, para también la mejora y la reforma de los centros de ámbito rural, que este año conlleva un importe de 1.300.000 euros. La parte proporcional con la Diputación Provincial de Segovia es la que estamos ahora abordando dicho planteamiento. Concretamente, para la provincia de Segovia, de esos 13,5 millones, recibe un montante de 3 millones de euros. Es una de las cuantías más importantes, en este caso, de las distintas provincias de Castilla y León. Y tiene por objeto abordar modificaciones en 15 actuaciones que afectan a 13 centros educativos. Quiero destacar, como mayor importancia, las mejoras de la envolvente, en este caso del IES Andrés Laguna, y de la envolvente y la iluminación en el IES María Zambrano del Espinar de Segovia. Concretamente, este último conlleva una aportación de 1.400.000 euros y el de Andrés Laguna de 870.000 euros. Por tanto, esta es la propuesta y la mejora que queremos hacer desde la Consejería de Educación para los centros educativos de la comunidad de Castilla y León. Y ponemos de valor la mejora de la calidad de la educación del sistema educativo con estas importantes reformas, en este caso, de equipamientos y de infraestructuras. Esta es la presentación que queríamos hacer hoy aquí en Segovia. Y ahora estoy a disposición de las preguntas que quieran ustedes formular. Muchas gracias. Gracias.